¿Dónde he? ¿Dónde he escritor? ¿Dónde he palabras de consuelo? ¿Dónde he? ¿Dónde he? ¿Dónde he? En el alma, escritor, en el alma. Y en el alma, el alma eterna regazó de calma. ¿Dónde he? ¿Dónde he puesto los versos de los signos? Al que insoportable le duele, se haya ido su amado. En las alas de los ángeles, las letras. Muéstrale al sufriente, o leerlas, poeta. Lo haré cuando los ángeles abran sus alas. Ellos la sabrén cuando obedecen. Hacernos saber, como solo enviados. Solo tenemos un motivo de ser en la tierra. El motivo del eterno divino. Motivo del mundo. Motivo del cielo. Motivo del cielo. Donde él, eterno sabió. Nos ha enviado. Nos ha enviado. ¿Dónde motivó? Juzgar necesario. Juzgar necesario. donde el oliente en el alma y en el alma eterna en su regazo de calma